Déjame mentir Sé que este dolor es el dolor de comprender Que no pude ser de esperanza que me ahoga Déjame esperarte nada más y recordarte y esperar A comprender que no vendrás ¿Qué te importa que te llore? ¿Qué te importa de mi vida? Se ha quedado roto mi castillo del ayer Déjame hacer un dios con tus pedazos ¿Qué te importa lo que sufro? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no pude ser aquel ayer de la ilusión Déjame así llorando nuestro amor ¿Qué te importa que te llore? ¿Qué te importa de mi vida? Se ha quedado roto mi castillo del ayer Déjame hacer un dios con tus pedazos ¿Qué te importa lo que sufro? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no pude ser aquel ayer de la ilusión Déjame así llorando nuestro amor Si no pude ser aquel ayer de la ilusión Déjame así llorando nuestro amor Déjame hacer un dios con tus pedazos Déjame hacer un dios con tus pedazos Déjame hacer un dios con tus pedazos Porおお